Te presento el río más peligroso del planeta Por decirte de que este río es 100 veces más peligroso que el Amazonas Y aunque el Amazonas contiene una de las especies más exóticas y venenosas del planeta Tierra Repartidas entre arañas, serpientes También depredadores que pueden arrancarte la piel a mordiscos como jaguares, jabalíes O albergar una de las lluvias más intempestuosas del planeta Tierra Donde llueve todos los días Hay un río que la supera Antes de comenzar te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar Y te suscribas al canal para ser parte de los Panditas de Corazón Los que comenten panda letra por letra les daremos triple corazoncito Y este es el río de Perú Y es que el río de Perú tiene el nombre del río hirviente que cocina criaturas vivas Nadie sabe exactamente de dónde surge el río, por qué tiene las temperaturas tan elevadas A punto de que no existe ningún tipo de vida en estos lugares A no ser de que se trate de los árboles y la maleza que crece circundando las orillas de este río Muchas personas han resultado fritadas en estas aguas debido a que deciden salir corriendo De animales ferozos que los persiguen o también propios animales huyendo de sus captores Los cuales llegan a un lugar sin salida y su único abismo es tirarse hacia un agua caliente Que comienza a hacer cenar su piel poco a poco y a desteñir los pigmentos de este Empezando a debilitarla y a descascalarla Pronto empieza a deshacerse cada capa dermal hasta el punto de que solo quedan los huesos Hay creencias que indican que en este lugar a lo largo del río Generalmente solo es visitado por chamanes Gente que practica la brujería y la magia negra En este lugar dicen que es el hogar de un espíritu diferente Como la serpiente Yakumama que estamos viendo en la miniatura Que da a luz aguas frías y calientes Y el espíritu del vapor que lleva las oraciones de los fieles al creador del mundo Se cree que en este río también es visitado por bandas criminales de la zona para desaparecer cuerpos Pero otro de los ríos más peligrosos del mundo Es el río más tóxico del planeta Que está matando a quienes lo rodean Dicen que cualquiera que se acerque al río atravesará un olor tan fuerte Que es casi tangible Y es olor a basura pudriéndose bajo el sol abrazador mezclado con un tono acre de desechos químicos Olor a desechos humanos El desecho químico que hay en este río Es producto de 2000 edificios industriales a lo largo del río Y de los residentes locales que no tienen otra forma de deshacerse de su basura Que echándola al agua Esto está dando como resultados niveles impactantes de todo Desde metales pesados como hierro y aluminio Hasta niveles de bacterias fecales que son miles de veces superiores a los límites máximos establecidos Por las agencias de protección ambiental Como era de esperar Eso ha llevado a un montón de problemas que incluyen cosas como Tazas anormales altas de tumores Proquitis crónicas Tuberculosis Problemas intestinales y renales Dermatitis y retraso en el desarrollo de los niños Bien se está haciendo intentos para limpiar el río Es una batalla cuesta arriba obstaculizada por problemas como la falta de cooperación de las empresas Que aún arrojan sus desechos al río y un sistema de sobornos que les ha permitido seguir haciendo Mira el río más peligroso de Inglaterra que parece engañosamente tranquilo y se ve hermoso El Balton Strike tiene solo un promedio de 6 pies de ancho y a medida que fluye a través de los bosques de Yorkshire Rubujea bastante pacíficamente Según los lugareños las señales de advertencia a lo largo del río están ahí por una muy buena razón Algunos afirman que el río tiene una tasa de mortalidad del 100% de probabilidad Es decir, todo aquel que ingrese al agua no tiene oportunidad de salir Entonces, ¿qué pasa aquí para que sea tan peligroso? A medida que el río corre Hay una sección en la que va desde unos 30 pies de ancho y bastante poco profundo hasta solo 6 pies de ancho Muy, muy profundo como el océano Debajo de la superficie del río hay un profundo abismo lleno de cavernas, rocas escarpadas Y salientes donde los nadadores desprevenidos pueden verse fácilmente arrastrados y atrapados Casi como si lo succionara a un remolino de agua Hasta el día de hoy no está muy claro cuántas vidas se ha cobrado realmente el río Pero se mencionó en un poema de William Worsham de principios del siglo XIX Y todavía se producen muertes hasta el día de hoy que se hace este río Continuamos con el río Niágara Niágara Según varios periódicos, en este río se han recuperado más de 5.000 cuerpos Se han perdido la vida en este lugar Y eso que esta estadística hasta el día de hoy se cree que se ha triplicado Para que te hagas una idea, las cataratas del Niágara tienen la misma altura que un edificio que tenga 11 pisos Y esta historia lleva varias historias trágicas de personas que perdieron la vida a lo largo de este lugar Y los rápidos cercanos Por ejemplo en el año 1913 un niño de 9 años y otro de 11 Fueron arrastrados hacia su final Los espectadores quienes vieron todo Se dieron cuenta de que toda la esperanza se había ido Luego de que uno de los niños estaba moviendo sus brazos en señal de despedida a los que estaban en la orilla Sabiendo de que ahí se había acabado su vida Dicen de que este río está maldito Que las personas que han llegado hasta lo más alto de las cataratas del Niágara No pueden aguantar la tentación de arrojarse Es muy similar a lo que ocurre en Bogotá, Colombia con el Tequendama Mas sin embargo lo que cambia en esta ecuación Es que los científicos sacaron una explicación en la cual dicen de que la combinación de altura, ruido y agua corriendo Provocan un corto circuito en el cerebro Mandando señales de miedo Y se disparan confundiéndose con las ganas de arrojarse de ese lugar Al parecer el cerebro no sabe interpretar esa señal de miedo de no arrojarse Teniendo el acantilado tan de cerca con una vista tan maravillosamente hermosa No vayas a arrojarte hacia este lugar Es una caída de 11 pisos contra las piedras Casi mil millones de galones de agua aplastando tus huesos No lo vas a soportar Seguimos con el río más sagrado de la India Uno de los más contaminados del mundo El río Ganges Es un río sagrado que hasta de él se habla en las escrituras de la Biblia No solo se utiliza para baños de rituales Y las funerarias Es decir, allí arrojan personas que fallecen Para despedirse de su cuerpo lo arrojan a este río Además también lo hacen para peregrinar supuestamente el alma Además muchos lo usan como fuente de agua potable Agua para bañarse Agua para limpiar la ropa Es decir, gracias a este río muchas personas pueden hacer muchas de sus actividades diarias Pero no saben de que es el río más tóxico del mundo El tipo de contaminación que lleva el Ganges no es visible a simple vista Proviene de los millones y millones de toneladas de aguas residuales sin tratar Que se vierten en sus aguas todos los días Además de los desechos de animales y el escurrimiento de las granjas Que fluyen desde fertilizantes tóxicos hasta pesticidas para matar bacterias de las plantas Lo que no saben es que el agua termina también contaminada Hay una investigación que arroja de que el 70% de las bacterias presentes en los pacientes de toda la India No tienen cura ni tratamiento debido a que la toxicidad del río Les ha generado unos anticuerpos que los volvieron resistentes a cualquier tipo de medicamento Esta es su virtud, su maldición Seguimos con otro río que podría ser tranquilamente 300 veces más peligroso que el Amazonas Si te menciono que hay tiburones Minas antipersonas que te podrían dejar sin piernas y hasta sin vida Hipopótamos como el animal más peligroso del mundo ¿No me creerías? Luis Grefg hizo lo impresionante en el año 2013 Recorrió con su bodyboard los 3.000 kilómetros de longitud del río Zambezi Donde escribió sobre ello para The Guardian Incluyó una larga lista de peligros que comenzaba con los aproximadamente 90.000 hipopótamos y casi 200.000 cocodrilos Vivían a lo largo del río Continuaba con una tonelada de minas terrestres sin explotar Y terminaba con fuertes corrientes y tiburones del río Los lugareños pensaban que estaba loco Y había una apuesta de 22.000 dólares en juego Que si terminaría o no Lo peor de todo es que como el cambio climático está afectando los ríos Y los está secando Varios peces están muriendo Muchos de los animales de la zona no tienen como comer Entonces el próximo emplatado va a ser el humano Y ya lo ha sido Y terminamos con un río colombiano Este es el río San Juan Y aquí no te deben de dar miedo ni los animales Ni las caudalosas aguas Ni tampoco ni mucho menos Los venenosos mosquitos que en cualquier momento Podrían picarte y dejarte una larva en tus brazos Allí vas a ver grupos al margen de la ley Que están patrullando con su mercancía por todos los ríos Intentando llevarlos desde un lugar hasta un punto Entonces cualquier tipo de persona que esté cerca de estos guerrilleros O narcotraficantes Podrían ser el próximo blanco de las personas Puede ser desaparecido Y créeme En este lugar donde no hay civilización Donde solo hay selva Y agua profunda Nadie va a saber quién fue el que te quitó la vida Mucho menos van a encontrar tu cuerpo Así que ni te molestes En intentar visitar estos lugares Si no conoces a nadie allí Porque si te ven sospechoso Así como llegaste Puede que nunca te vayas La mención honorífica de este video se va para Yangtze En el lado opuesto de la ecuación está el Yangtze Segundo río más profundo del mundo Con 200 metros de profundidad Que también es el río más largo Que atraviesa un solo país China Hablando de más largo Es el tercero más largo del mundo Con 6.300 kilómetros Y el más largo de Asia Tampoco es que sea solo un montón de agua Que corre por la tierra El Yangtze sustenta el 40% del Producto Interno Bruto de China Y si eres fan de las centrales hidroeléctricas La presa de las tres gargantas Es la más grande del mundo Y te dejo un video para que veas Por qué es las tres gargantas Bueno querido panda Dime que te ha parecido el video del día de hoy Sabes que si fue de tu agrado Me puedes regalar tu asombroso me gusta Sin respirar y suscribirte al canal Para ser pandita de la suerte Mando un beso y nos vemos en la próxima Chao chao